Hoy conoceremos a Bartolomé Mila, fue político, militar, historiador, escritor y periodista. Nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Estudió artillería en Montevideo, donde alcanzó el cargo de Alférez y fue en esa ciudad donde publicó sus primeros poemas y escritos periodísticos. Caidio Mitre es un presidente, es un prócer nuestro. La verdad que no me acuerdo quién, o sea, conozco el nombre del general Bartolomé Mitre, pero no me acuerdo qué importancia tiene en la historia argentina. Es el señor que aparece en el billete de dos pesos. En 1841 se casó con Delfina del Bedi Pérez. En 1860 se convirtió en gobernador de la provincia de Buenos Aires y en 1862 fue elegido presidente de la República Argentina. Su gestión se caracterizó por tres principios. Nación, como la unión superior y definitiva de las provincias que componen la Argentina. Constitución, como la base de los derechos de las personas y el límite que se les impone del poder. Y Libertad, como la base sine qua non del liberalismo. Instalado el Congreso y el presidente, faltaba organizar el Poder Judicial, que se rigió por una ley sancionada al día siguiente de la asunción de Mitre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a funcionar el 15 de enero de 1863 y en los meses siguientes se organizaron juzgados federales en todas las provincias. Su política educativa estuvo orientada a la extensión y unificación de la enseñanza secundaria con la idea de extender las ideas liberales entre los jóvenes que pudieran acceder a ella. Por lo que se fundaron colegios nacionales en Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan y Catamarca. Y se nacionalizó el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se inició la construcción de los ferrocarriles central argentino, de Rosario a Córdoba y del Sur. Durante su presidencia fue fundado el 15 de noviembre de 1867 el Ferrocarril Andino, siendo así el primero del Estado Nacional Argentino. Permitió enlazar las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza con la ciudad de Rosario, usando las vías del Ferrocarril Central Argentino. En 1866 estalló en Mendoza la Revolución de los Colorados, antiguos federales que en pocas semanas controlaron la provincia y las vecinas de San Juan, La Rioja y San Luis. Dos ejércitos federales, que totalizaban más de 10.000 hombres, quedaron al mando de Juan Sa y Felipe Varela. El presidente Mitre regresó apresuradamente de la Rosario, desde el Paraguay, a donde se había dirigido en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, llevando varios regimientos retirados del frente, que puso al mando del general Paunero. Tras un rápido avance, el coronel Arredondo venció a Sa en la Batalla de San Ignacio, el primero de abril de 1867, gracias a su superioridad en armamento y disciplina. Los ejércitos federales se dispersaron y huyeron a Chile. San Luis, Mendoza y San Juan fueron ocupadas por el Ejército Nacional. En mayo de 1869 asumió como senador provincial. Luego de terminar su mandato presidencial, Mitre compró las instalaciones del Diario La Nación Argentina y lo rebautizó como Diario La Nación en 1870. En 1872 fue enviado por el presidente Sarmiento a Brasil para negociar el apoyo de ese país a las exigencias argentinas sobre límites con el Paraguay. Falleció el 19 de enero de 1906 a partir de una enfermedad estomacal que se agravó. Una multitud acompañó sus restos al cementerio de La Recoleta, donde descansan aún hoy. Escribió dos obras importantes sobre la vida de los generales San Martín y Belgrano. Artículos periodísticos, discursos. Hizo una recopilación de documentos sobre nuestra historia. Hemos concluido otro programa. Y vos, ¿sabés quién es tu calle? ¡Gracias! 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 Llegas gracias a ustedes. Muy bien. Llegas gracias.